Bueno chicos, aquí estamos a punto de salir y a ver las ruinas romanas. Sigue lloviendo, es un día bastante como regular, un poco feo, pero esperamos ver algo de interés en las ruinas. Y la verdad es que sí, fue muy interesante y las vistas eran preciosas. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en la primera parte de lo que había y por todos lados hay carteles con información sobre lo que hay. Este es un plano del sitio. Pero justo antes de empezar a seguir el plano que habíamos comprado, el perro se fue con ello. Y entonces José tuvo que perseguirlo para coger el plano otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay va el plano! ¡El plano! ¡Dos euros! ¡Pójáselo! ¡Ay va a quitar la rape! ¡Dos euros! Es la madre que lo parió. ¡Dos euros! ¡Dos euros! ¡Cuidado José, cuidado! bueno después de coger el plan de nuevo empezamos a ver lo que lo que hay y todo parece en ruinas estar en ruinas y mi hijo no ayuda nada con eso de tirar chinas y piedras a las ruinas pero bueno en general no las ruinas no están en buenas condiciones ya están trabajando un poco se nota pero pero no mucho no mucho hay una parte en la que están obviamente se están concentrando pero bueno en general bueno malas condiciones pero aún así muy interesante esto los años a ver quién tiene mapa el perro dublas que es esto dame la mano vamos aquí arriba qué pasa aquí arriba qué pasa aquí arriba déjale déjale vamos aquí arriba vamos duplas sube esta es la parte en que trabajan obviamente y lo interesante es que si teníamos un plano entre nosotros y el perro pero no lo mirábamos entonces no sabíamos que que había y qué función tenía pero vamos a ver lo que dice aquí lo que dice es imposible de leer pero un aljibe es un sistema o mejor dicho como una especie de pozo para para tener tener una cantidad de agua allí los romanos siempre tenían agua 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 potable agua caliente para los los cuartos de baño eran eran muy limpios y comían mucho y vomitaban también los vomitarios como se llaman los lugares en los que vomitaban no se veían pero seguro que había no sí 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 lo he visto intenta lo tendría entonces pero yo creo que y el trabajo de este lugar con los baños o yo creo que era una zona de tener agua aquí salgada o algo como una sauna o para que van a hacer ese arco para tener algún agua tapado mira ahí al mostrándome el agua y luego el agua volvía por aquí y esas son las galleras o podría ser como ese... que no creo eh para regar jamen que cada sala tiene una temperatura distinta porque mira que arco más bonito no van a hacer ese arco para que esté tapado de agua no lo entiendo a que no pues bueno la información está aquí o en el... en esa brevita jive jose, luego lo vemos aljibe que pone jose que es un aljibe se va por favor vaya no se van a caer se va por favor puede subir aquí arriba que te puede caer y el perro que ya no sale tuvimos que salir de allí porque mercedes se ponía muy nerviosa porque sebastián estaba al lado de la valla y el perro estaba corriendo por todos sitios y estábamos en en lo alto entonces decidimos dejar ese sitio y y ver las demás cosas vamos por aquí a ver otra cosita ah este esta es la parte medieval Entonces, no tiene que ver con los romanos, no. ¿Qué es un foro? ¿Qué es un foro? Un foro es un conjunto de edificios. Conforman el centro político. ¿Qué pones, Sebas? ¿Qué pones, Sebas? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¡Venga! ¡Gracias, Sebas! ¡Joder, Sebas! Menos mal que estás tú, porque ya llegó en el mapa y nos apañamos. Parecía que mi hijo era el experto con el plano. Bueno, aquí estamos en la cima de la colina y a ver si podemos ver otra cosa, pero en otro vídeo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Gracias, Sebas! ¡Gracias! ¡Feliz en el video! ¡Feliz en el video! ¡Gracias, Sebas!